Nos dicen en varios Hunters Huevos No lo quiero Oh, oh no Pendejo ¿Qué onda con la música de negro? ¿Por qué hablas como si te estuvieran grabando? Porque ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda con la música de negro? O sea, dicen negro cada rato Pero alguien me dice negro Y se ofende O sea, ¿qué onda con eso? ¿Qué tonto eres, cabrón? ¿Qué onda con la música de negro? ¿Qué onda con la música de negro? ¿Qué onda con la música de negro? De verdad les da tiempo de cantar Después de sacarse la sonida de la boca ¿Qué onda con lo haces siifer? ¿Qué onda con nosotros? ¿No? ¿Cómo es el México? ¿Qué onda con nosotros? ¿Cómo va tu african? Mucho estúpido ¿Cómo va tu...? Güey, ¿dónde está ese puto vicio? Oye, si me buscas en el mapa... O sea, ¿qué onda con la música de negros? ¿No terminan cansados después de correr tan rápido? ¿Qué? Los olimpiados ¿No se cansan de rodar? ¿Qué onda con la música de negros? ¿Los dejan cantar desde la cárcel? ¡No! ¡No! ¡No, mamá! ¿Qué onda con la música de Fodios? ¿No se ha fixado de tanto pinche gas? ¡No! 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 Eh, ¿viste el cepillo? ¿Qué cepillo? ¡Esta! ¡Oh! ¡Eso me gustó! ¡Esta! ¡Has visto el juego! ¿Qué juego? ¡Mi virga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Has visto el enjuago? ¿Qué? ¡Eh, ja, ja! ¿Has visto el agarro? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pere... ¡Has visto el traño! ¡Qué extrañas! ¡Vinriate tu mano! ¡The Senorriba!" ¡Yo. Ahí si me voy Mátalos, desgrácialos Animales No tengo nada de ti No Es una pinche viejita Y dice No tengo nada de ti Pinche gobierno put Ah si No, no, no Se ha visto en ese miniclip Pinche gobierno Puto Pinche gente naca wey, pinche país jodido con esa pinche naca asquerosa Si eres mexicano Mexicano pendejo No, no es cierto, nosotros somos mexicanos Aunque parezcamos este, holandeses Sobre todo tu pinche wey Somos este, mexicanos de corazón A ver, es tu cuerpo de arena No, no, no te lo sé Acaban de matar a alguien Si se escucho el... ¿Pero eso fue en la vida real o fue en la vida real? Eso fue en la vida real, que me chingues Se escucho el casquillo, bro No mames, que pedo No, porque seguramente se pon que a la cuella, dejo, cierro la ventana Si se escucho el... Si se escucho el casquillo, bro Pinche casquillo, bro Qué miedo Ok, tal vez este sea nuestro último jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Thank you! I like the lyrics and not a bit ¡Oh, Dios, Dios, we're living for him now! ¡Almo! ¡Mike! ¡He has a finger in your butt! ¡Finger in my butt! ¡Mike! ¡Fuck this! ¡Echo, Dios! ¡Ser o no ser! ¡Auniguelo! Así dice ese capítulo de dos. ¿Cuáles son más mágicos? No. ¿No tienes algún profesor que se parezca al propio? No. ¿Tú tienes algún compañero? ¡Qué wey! ¡Oh, explotó! Explotó con muy malas gráficas. ¿Cómo va la chabela? ¡No, wey! Se pasaron de lanza, wey. Oye, es que... No me mataste tú, me mataste, me tiró de cagada. Me dio risa cuando le dieron la mochila al niño. Ajá. Y el chabelo. ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá haces! ¡Qué mochilota, tata, tata! ¡Qué mochilota! ¡Qué mochilota! ¿Por qué en inglés es bags? ¡Ay! 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 ¡We're gonna rob this shit! Ah, creo que te pasaste, porque es algo. Sí. ¡Sorry! ¡Sorry, guys! No vi los grandes bolsas en el barco Pero te llegan a dos segundos para poder escribir esto Claro Pero claro Me encuentro con un video de estupiditos Diciendo puras estupideces Por estupiditos Me he dado cuenta que no me gustan los juegos Tampoco me gustó Tampoco me gustó Pero el juego de fotos sin cosas Ah no ¿Eh? Ojalá el Arkham Knight es mejor que el Origins A mí me parece que T-Bag güey así ¿A ti nada más que todo el juego sea de hacer T-Bag? Que te da por un sexto Y que suene cada vez así de Bueno, no porque uno sí Que ya desmayes a un enemigo Que nada más tengas así que te diga Presiona X para hacer T-Bag Nada más escucha T-T-T-T-T-T-T-T-T Pero no sé si te iba como Y que después le veas la cara a tu enemigo Y tú te daba Yo no sé, así te marcas de bola Para que le haga un murciélago con sus bolas Ah, y te cae una, una este... Un patín señal C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C ¡Oh es la revés! Jajajajaja ¡Oh mi Dios! El 2001 no me gusta ni todo Sí, no le gusta que estés en su celular Que estoy respirando en mi aire ¿Qué? ¿Qué tal su madre? El pinche swag. Hoy lloro. Ya que estoy volando su pinche ahorita donde está acá. ¿Cómo se camina así? Muy decidido de que... ¿Sabes lo que vas haciendo? T-Bag. No. Cabrón, deja mis pinches. Pues eso son caras, güey. ¿No estábamos ahí en la policía? Entonces algo así. El código secreto para que digan unos códigos. Huevos. Adiós. ¿Tú también quieres una? No le digo a ese tipo. ¿Tú también quieres una? ¿Quieres una? No pendejo, son muy caras. Huevos. ¿Cómo sigue gritando ya muerta? Oh. Estorboso. Ay, qué estorboso eres. Más ayudas que no estorban. Oh, Wingardium. Wingardium Leviosa. Un... Mira Heysenbrock. ¿Cómo qué? Tienes su sombrero. Pero Heysenbrock no deja mucho sombrero así. Heysenbrock. ¡Jesse! ¡Jesse! ¡We have to attack! ¡We have to attack! ¿Y ahí abajo qué es? Muerte. Muerte y destrucción. Oh. Oh. Muerte y destrucción. ¡Nego! 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 ¡No puedes ir a fucking... ¡Beste vuestrasん! ¡Nego! 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 ¿Cómo hablan? Como Mario. Es un perro. No, Mario Lava Parece que lo lograste Ah, no, ese es el profesor Mario Vean Te acuerdas de tus dibujos del profesor Mario Que lo dibujabas todo sudado Y el profesor Bernardo Asomado por la ventanita Pero todo gordo Lo hacías a Mario Y sudado, no se siente Ni silent Ni de silencioso Eso es violación Oh, güey, no hagas chistes de violación Tenga la risa Lo siento ¿Qué? No, no, no Yo aquí como que cogí Yo sí, como Muy bueno ¿Cómo dices, Andrew? Me llamo Andrew Oye, oye Ellos dos ni siquiera trataron de pararlo Pudieron haberlo... ¿Quién? Los dos que al final Mira, ponle lento Esos dos que están a punto de voltearse Pudieron haberlo detenido todavía Así como Ah, no, fuck this Fuck this, Mike Fuck this Pinche gobierno Puto Oye, pinche vieja naca y estúpido Ni qué putas tetas están diciendo, güey No tengo nada de ti Lo dice como si el gobierno fuera una persona Pinche vieja naca Sí, como si fuera su marido o algo así Su naca Seguramente el mexicano le pegan en su casa Y regresa porque el marido le prometió que no le voy a dejar otra vez Sí, exacto Como si nunca pasa Ay, adiós pinche amigo A nosotros los mexicanos Nos encanta Nos gusta más el chile que a ustedes Los chilenos Los chilenos Y los gays Así Ustedes son gays, ¿verdad? No me la dio A mí, Gustavo, ¿cómo es el hermano? Un hermano que te coge Un poco no punche foot cake Pastelito de frutas Che crack and junk ¿Qué? Crack and junk ¿Cómo dice? Cracker, ¿qué? Ah, no, este, biker crack Biker crack Es mi biker crack que estoy en mi Y ahora lo del modo ¿Es que se diga el más asiniega? ¿Cómo sabes que se llama asiniega? Nunca lo dicen. Para mí que me inventaste. Para mí. ¿Qué es lo que tú dices? Es inventado. ¡Toma! Nigga, 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 nigga. ¿Por qué te llamas a un nigga? ¿Por qué? Porque soy un nigga. ¿Por qué te comienes tan mucho chico? 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 ¿Qué opinas de mis pinturas, Michael? ¿Te gustan mis amiguitos? ¿Ya te puedo pintar a un amiguito? ¿Y ese sueño es f***? ¡F***ing f***! ¡F***ing f***! ¿Por qué es un hodgep***? ¡F***ing f***! Hola, soy un perdedor, güey, güey. Y tengo 22 años. Otra vez, ¿qué tantos años tienes? 25. ¿Qué eres en plan de aparición? ¿Quién? ¿El Mo? ¿El Mo? ¿Ya has hablado con el Mo? ¡Wey! ¿Mo conoce a Manuel por mí, güey? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Yo conocía a Mo mucho antes de que conociera a Manuel. Los presenté, güey, se hicieron novios y ya me aman a mis dos y se aman entre ellos. ¡Oh! ¿Viste eso? ¿Viste eso? Sí, lo vi, sí, lo vi. ¿Fue genial o qué? Sí, pero... ¡Dame un high five! ¡Dame un high five! ¡Oh! Sí, eso es todo, bro. Sí. Bro, high five. ¿Salimos sin la toma? No. ¡Oh! Cuatro. Gracias. Llegaron a cuatro. O sea, a otros dos. A otros dos. ¡Ah! No, pues esto sirve para largo, me parece. ¡Está bien! ¡Bien! ¡Ay! ¡O se va a hacer! ¡No, mira! ¡Oh! ¡What the hell is happening, mío! ¡Me estén vistiendo! ¡What the...! ¡Oh, no! ¡No shit! ¡Shot a him! ¡Shot a him! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Iiííí! ¡El uso de ti, puto! ¡No toca, eh! ¡Aaah! ¿Qué pasó? Este... Voy a quitar tu puerta. ¿La puerta? Sí, pues va Déjame un poquito ¿Qué pasa? Sí ¿Puedes ponerle tu mano? No, no ¿No? ¿Seguro? Sí, bueno ¿Estás bien? ¿Qué the hell are you doing? ¿Qué the fuck are you doing, dude? ¿Qué the fuck is he doing? ¿Qué the fuck is he doing? ¿Qué the fuck is he doing? Dude No, dude Dude No Pay some fucking tension, dude Voy a remojarme Con moco Con moco Moco? Ay, sí, parece moco Mocin Vamos a ver cómo se ve el moco en un... Oh, sí es moco, oh, no sabía Pensé que era agua, te lo juro ¿Cómo va a ser agua, güey? Se ve que luego luego que es súper espeso Como Y además es caliente, güey, porque está saliendo vapor Es como un pinche Es como el de Toro Covenant, güey ¿Toro Covenant? Sí, güey Que en Covenant Toro se dice Eso es en Grim ¿Cómo sería en, este... En Fluff? No, Fluff no tienen el tema de zombie ¿No pasa? Sí, por eso Zombie, sí ¿Cómo dirías zombie en zombie? ¡Bruuuuuh! ¡Bruuuuuh! ¡Bruuuuh! ¡Bruuuuh! Esos son los, los zombies más cliché de todos Creo que regresa al principio Creo que sí Ah pero ahí viene un enemigo, güey ¿Qué? ¿Qué fue esa? Un caballero. Era algo disfrazado de algo. Entramos en un estudio de... Fizyeral. ¿Te acuerdas cuando pusieron en la escuela el Fizyeral? ¿Quién es el mejor? ¿Quién fue el MVP o algo así? Pero pusieron Fizyeral. F-I-S-Y... ¿Pero cómo fue eso de Fizyeral? ¿Cómo salió? No sé, pero te digo, lo dejeron así. F-I-S-Y-E-R-A-L. ¿Neta? Fizyeral. Sí. Es cierto, güey. Sí. Fizyeral. 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 Me acaban las tetas, güey. Esto es horrible. Manejando en hielo. Lo mejor que puedes hacer en hielo. ¿Hospiciado por...? Por este... Ice Road Truckers. No mames, ya güey. Ya, las chingadas de este pedo, güey. Me harté. Caminando. Caminando. ¡Aquí! ¡Caminando! ¡Aquí! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¿No le gusta a Manuel este video, ¿sabes qué? Sí. ¡Guale! ¡Ay qué malo es eso! ¡Hola, ladies! Me hechado. ¡Ay, me hechado! ¡Nosotras! ¡No! Me voy a smashar un hielo. ¡Oh! ¡Y! ¡Ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 Múltiple, Múltiple Múltiple En inglés es fin chendo Mi nombre es Akaren, soy de Mumbai Mi nombre es... Estoy 20 años Muere Oh oh Me explotaron las... Múltiple kill Múltiple kill Oh Sabes que es cagado que estamos haciendo Múltiple kill en voz de un árabe No, voy a decir... Cuando es un terrorista Ohhhhh ¡Me estoy cagando! ¡Me estoy cagando! Y ahora mismo. Soy el que mítame ¡Asiryo! ¡Asir! Hace el Liu Kang ¡Asir! 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 ¡Ahí lo haré amarillo! ¡Oh my God! Soy yo flota, estuve en el aire O sea, estás patando por un lado Y luego pata para el otro así Soy su espalda aquí Mi WTF Me esta llovendo Don Eladio Por favor, tiene que entender por favor Don Eladio, por favor Siempre se pone muy nervioso de la nada Si, como que, no, igual que se pone muy nervioso Y después se encarga Se pone muy nervioso y después otra vez se encarga Don Eladio Si, Don Eladio, este La metanfetamina La metanfetamina que nosotros vendemos Es la mas pura que usted ha visto Por favor Don Eladio, tiene que entender que Esta droga Es muy buena No, no, no es No es el biker crime Que usted le llaman Es algo muy bueno Por favor Don Eladio, que probadla Ah, ya, ya, mi culo Ah, porque se acercan tanto No se si te pase Que cuando hay algún juego en donde Uno de los enemigos es un bicho Osea no como estos chiquitos Sino un bicho con alas, como una langosta O como una, este Las langostas no tienen nada Como se les diga, si las langostas Esas que parecen este, champulis Pero son mangostas wey Las mangostas son este, mongoose Son como timón No wey, esto es un No, mangostas son como timón Bueno, timón es un lemu No, no es un lemu Es una suricata wey, no mames Pero la mangosta es parecida al lemu Ah, la suricata No mames, quien sabe que estas diciendo wey Tiene que buscar La langosta aparte de ser un crustáceo es un este Tiene alas wey No, no, no wey No estoy hablando de ese animal, estoy hablando de este Te digo, de esas chiquilines grandotes Ajá Cuando hay algún enemigo así Osea la mangostas es un mamífero según tu? Según yo si Te busco yo I ain't no shk Skank, 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 skank Skank, 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 skank Fuck you man Spoiler de Breaking Bad Todos se mueren Hasta Jesse Luego se va a Beach Forest Pizza Eso es mentira Yee, 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 yee Bueno, por lo menos no les dijimos que Gustavo No Verde la mitad de su cara Que tiene que ver Michael Jackson Que fue el último que dijo Michael Jackson Antes de morir Oh, dijo Wow Si, si, pita de ninja Dijo Soy muy malo Soy bien malote Soy muy malo Si, si Malo, malo, malo Quiero saltar de un edificio muy alto y abrir mi mecaídas Quiero Quiero Ok, ya veo Quiero brincar de un edificio muy alto Y abrir mi mecaídas Parabras importales Es un Es un Un gameplay muy Spanglish Estamos diciendo cosas en inglés Cosas en inglés Cosas en inglés y cosas en español Me secas en inglés Veouts Veouts Eres Güey, tu viste que el corrió a este... Hacia el coche Hacia el coche Ya no lo sabía La mano de pegó su coche y tú, mira Porque verás, tengo un padecimiento cuando me disparan Se me para el tipo De hecho son más, no sé cuántos años más Oh, viste, otra vez la atiné, fue como un headshot Oye, fue como un headshot, pero en el cuerpo Fue como un headshot, pero en la pierna Qué pedo, cabrón, un pinche jabal Mátalo, 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 mátalo What are you looking at, bitch? Güey, ya saltaste hasta once Sí Pero mis, los güeyes que me venían disqueciguiendo les valió mal si quedaron ahí No, 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 es que no Es que son muchos Son muchos No, no, es que se quedaron Son güey, ustedes son cuatro Son dos güey Sería muy injusto ¿Cómo le dijiste cuando tu culo de... ¿En el caballo? ¿En el caballo? Sí Ah, ah, jeez, my, fucking, no Ah, jeez, caballo me cagaba porque Pues, cuando lo iba agarrando el güey este que era dueño de los caballos, iba a poner... ¿El caballero? ¡Oh! Sí, ese güey, este... Iba en un normal caballo. De repente nada más me decía... ¿Ya quieres llevarlo tú solo? Sí. Me lo dejaba... Me lo dejaba y se volvía loco. No tengo nada de ti, pinche caballo. Lo logré, puto. Acabé esta pinche visión también. Yo todavía no acabo. Me caga la pinche Xbox de mierda. ¿La mierda? ¿Cómo dices ese güey? No, pues, claro, así está el pinche rara mierda, rompe madres, cabrón. ¿Está hasta allá? Sí, güey. ¡Otta! 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 ¿Cuál le dicen de los boliones? No me gusta. No son muy navideños, son los más rojos. ¿Esa película va para cuánto? ¿Dos años? Ah, se ayudó alguien bastante. Ah, sí, es cierto. Es un güey que está en una lanchita. Entonces me acuerdo que los maestros. ¿La Apple mata? ¡Ay! Está con una hembra y se la quiere atocinar. ¡Oh! ¡Buenas balas, güey! Lo siento, güey. Esa es por culpa mía. Lo siento. ¿No tienes? No. ¡Jesús, Dios mío! Pues rápido, jálate a una nación y ya. Pero no puedo activar este... ¿Ves? Cheats en el... ¿En la misión? Ah, sí. ¿Por qué quieres? A ver, déjame un... No, no mames. ¡Me queda una! ¡Me queda una! ¡Ah! ¡Cállate! ¡Esto es mon! ¡Cállate! ¿Pudiste haberte esperado que te diera un chico? Oh, pudo haber agarrado eso que está ahí. Oh, pues... ¡No mames! Mi mami me dijo... ¡No chigue la shena! Y con eso me le llevo, ¿eh? Pudiste haber agarrado el Speedo Fire. Ah, sí, pudo haber agarrado eso que claramente está ahí para ir a anotar a este güey. Dispara bien, no seas... Trevor. Sí, camón. Ahí. Ya sé, pero... Dispara, güey. Ya sé, pero no puedo Dale aquí, entonces cambia de arma No me atoques, no me atoques, no me atoques No me atoques, no me atoques No me atoques, no me atoques 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 Muerte Che gordo de mierda Oh Oh shit, I forgot, I don't know how to swim A huevo A huevo Chinga tusqueta, bro Esa fue la explosión más real que vi su toda mi vida Neta que ni que algo ha explotado Ahora no hemos dicho nada interesante Es interesante te refieres a racismo, pero no Es que ahora no hay ninguna duda No Pero hay puros ne Así que podemos trabajar en eso Puros Will Smith Puros Morgan Freeman Puros Lawrence Fishburne Puros James Earl Jones Puros Jamie Fox Puros... Chris Tucker Puros esclavos Ohhhh Ohhhh No mames No mames ¿Qué? ¿Tú no te das a Betty White? ¿Tú no te das a Betty White? No mames Tiene como 190 Pincho ancianita ¿Tú no te das a Betty Miller? ¿Quién es eso? ¿Tú no te das a Ellen DeGeneres? No, porque es lesbiana ¿Y qué? ¿Pon que te la encuentras dormida? Ah, sí, se está dormida, sí No me gusta que los están dormidas no pueden caer No me gusta que los están dormidas no pueden caer Una paletera que puta venía Cero Hay que ir a trabajar para poder comer Ve siguiendo el viejo chuelo A ese venadillo No, pero es que es la deked A ese venadillo No pero es que sea la deked ¿Entendrás que te da una? Hay que trabajar Para poder comer ¿Cómo te encuentra ese venadillo? I am fuckn�incible No one can even touch me Bitch No, pero es que alguien tiene Hey Hey Maple Syrup Mousse Es que ya me di cuenta, nosotros no somos racistas Más bien, decimos muchos estereotipos Seremos racistas si dijéramos Guácala con los negros O sea, con sus labios Eso sí sería racista Wow Jesus You had to be blonde What the fuck was that? Did you see that shit, Mikkel? Oh, les voy a pintar el dedo, viste? Fuck you Con el left button Fuck you You know what? You know what? Where is it? What? 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 No! No, damn! They gave you it! So? Yes, wey! If this happened in real life, I would be laughing at me Wey, they gave you the first i10 Oh, I didn't see it Ah, I didn't see it Oh, damn! I didn't see it I didn't see it You know what? If you have a rose, it's not complete It's not complete Dude Ah, shit Take their shit together, Tayon I don't know what you're saying I don't know what you're saying In real life, they're saying Oh, why did they give you it? No, first of all, they won't let him They gave him the little pañuelita Couch, 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 couch Wait You actually got the first i10 Oh, really? Did I? No, okay, it's a little boy Oh, really? Did I? Look at how I shit on you, dude I didn't see it Okay They gave the same noise for everyone Okay, okay No, no, mames Don't do that Okay If I'm going to put these, I'm going to revive I'm going to... I'm going to... I'm going to... That's not good Yes No! Don't do that I'm going to do it I'm going to do it I'm going to let this, okay I'm like, I'm like, I'm done Oh, my God So I don't know what I'm going to do But I'm going to do it No I'm going to do that But I'm going to... I'm going to... We'll do it We'll do it We'll go to the fear All right During... Throughout What? You're a dog You're a dog You're a dog Why're you going to do it? I'm going to... Oh, you're going to die Dime que no me chingue, por favor. Fuck your anus. ¿Qué dije? ¿Eso lo dije? ¿Qué dije, güey? ¿Tienes un parro? Fuck your anus. Jeff. Jeff. Fuck your rabbit. Ah, güey, las tetas. ¿Cómo viven los, este... los grunts? ¡Huevos de perro! ¿Por qué se llaman grunts? ¿Por qué no solamente se llaman... Nadie va a entender ese chiste, güey. Nadie lo va a escuchar de entrada, güey. Si de por sí... Somos tan hipster, güey. Siento que la única persona que nos vea somos hipster, güey. Eso estaría genial, ¿no? Que tuviéramos toda una comunidad de hipsters que... Oh, todos ven Game Grunts. Todos ven Toby Turner. Todos ven PewDiePie. Yo veo a JJJ. Ah, güey. Porque no somos cool. ¿Ahora qué es? ¿Chinotuano? ¿Chinotuanito? Me dije... me dije a mí mismo. ¿Mismo? No, eso es un chiste muy choteado. Entonces no me dije a mí mismo. Me dije... ¿Javier? ¿Javier Jerez Vázquez? ¿A pichear? Sí, güey, revela mi identidad secreta del internado del perro. Si es cierto. Si te pido. Me van a venir a llevar a mi casa. A tu casa que está en este... ¡No! 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 Oye, si el niño este de Richie Fels pudo, güey... Cualquier cabrón allá afuera puede... ¿Qué? Este... destruir... destruir tu... tu dirección... Bueno, a ver, placer tu dirección IPA y destruir cada p... Partícula que tienes en tu cuerpo, güey. Este... Papá. Estás... estás bien pinche muerto, neni. Estoy bien pinche muerto. Acuérdate que Richie Fels es, este... Tiene una maestría en, este... Bombas no tiene. A ver, chavos, este... Bienvenidos a la vez de... Bombas no tiene. ¿Vos? Por favor, abrazo el libro de... Minoshiba y Nagasaki. ¿Verdad? En 1446. Nagasaki. Tengo un... Tengo un doctorado en... Me mamas no queda. Qué tan pendejo tienes que estar para quererte eso mamar, güey. Güey, hay gente que... Que de verdad creen que... No mamas... Termina de escribir eso, güey, y... Oh... Oles... Che miedo. Por favor abran sus libros... Su libro de historia universal de las bandas... En la página. En la página 502. ¿Verdad? Vamos a ver cómo es que... Alemania... Este... No, el tema de hoy... Bombas nucleares. El tema de hoy... El tema de hoy... Bombas en la guerra mundial. ¿Verdad chavos? A ver, ¿quién me puede decir chavales? Ustedes... ¿Qué es? Yo, 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 yo... Yo profe. Yo profe. Yo profe. Yo profe. Yo sé cómo. A ver, dime... Lo que hizo... Lo que hizo Estados Unidos es que fue a... A Hiroshima... Hasta todo Estados Unidos, güey. Mandó tropas a Hiroshima... Y destruyó cada partícula de su pinche cero. Y los dejó bien pinches muertos. Muy bien. Tienes diez. Ten tu licenciatura. Jajajaja. Jajajajaja. 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 Ya lo habías cortando así, por favor. Además tiene una clase, güey. Es un pinche libro de más de 500 hojas, güey. ¡Wow! Esas no las compras, esas son las pantallas ¡Ah, pendejo! ¡Bye, bye, niggas! ¡No mames! ¿Pero no viste los Oscars? ¿Cómo te está? Tú no te ves a... ¿Qué? ¡Pinche juego raro! ¡Pinche gobierno puto! Es lo que pasa cuando lo pones en vista clásica Te ponen los glitches de cuando ven así ¿Quieres que el juego se vea como hace 13 años? Bueno, vamos a ver todos los errores que tuvimos en ese día 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 Sí, o sea, como si hubieras pedido un día y... O sea, hicieron un día Un día estaban así sentados los de Bungie y dijeron Es el gelo ¿Qué hacemos, güey? Un juego, güey Es que es el gelo ¿Qué es eso? Un videojuego? Un videojuego Un juego Armado para patear pulos Me está disparando Vine aquí para mascar chicle y patear traseros Dos Y no hay tan cerros que... O sea... Tampoco tengo chicle, no vengo a hacer nada No me voy Adiós Bien, porque... Oh Mira... ¿Por qué no vas con la... Hitchhiker? Sí... Ah, seguro hacerla de... No, pero... No tienes coche ¿Quieres un coche? Arita ¿Es que... Tienes que... ¿Tengo que llevarla? Sí... Somos hitchhikers Quiero... Yo tengo... Vivir... No hay tan cerros ¿Verdad? No hay tan cerros ¿Verdad? ¿Verdad? Ah, ok Después eso se va a hacer un ejemplo de lo que yo podría pensar Tienes que... ¡Ah! 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 ¡Tienes que... ¡Ah! ¡S.T.A.K! Es una mañana ¿No? Ya le olvidado que se acabó teniendo y no sé Y se estrelló, güey. ¿Te conté de que estábamos cantando la depresión americana a todo volumen en la escuela? No, ¿cuándo? Nos pusimos Rubén y yo a cantar depresión americana a todo volumen en la escuela. Rubén ha de cantar bien feo. ¿Qué? Bueno, pues gritando todos cantan en tonado. Ah, güey. Entonces, este... Can't handle me. Can't fucking hit me, bitch. Entonces, este... How do you like me now, bitch? Nos pusimos a gritar. ¡Es difícil de creer! Creo que nunca lo podré sobrar. Yo te veré. Güey, escupí toda la baba que tiene en la boca en ese momento. ¡A través de mi presión americana! Y el bicho nos decía, Yo, güey, tú nos estás volteando a ver. Y le digo, güey, ese es el chiste. Si no, cantaría moscadito. Tengo que ir a amascar goma de moscada y a romperarnos. Y se me acabó la goma de moscada. Se me acabó la goma de moscada. ¿Verdad? ¿Se levantaron? ¡Hola! Sí. ¿Te cruzaste la cámara? ¿Qué es? ¿Qué pedo? No, está reconocible. Se parece Jennifer Lawrence. Pues no sé, pero está reconocible. ¿Cuándo fue eso? Ahorita, ahorita. Mira. Ya te están acabando de maquillar, no manches. Sí, no se parece. Se ve grandísima. ¿Dónde lo están haciendo? ¿A qué barco? ¿A quién? ¿A qué barco? Ah, ¿Vinían a... fornicilia? ¿Sí? Oh, es hora. El de las ocho de la mañana. ¿Sora? ¿Sora o le? Uh, se tuvo que escuchar temprano. ¿Ya fue la lengua ahí? Ah, sí, sí, sí. ¿Verdad? Ya está, no debiste de haberlo llevado a un nuevo lado No, ya sé, fue así como una opinión Porque es eso Es que le vas a mi teléfono, ¿por qué haces ir a todos los botones? ¿Como cuando viste a la rata, güey? ¿Así lo hiciste, güey? Sí Y salí corriendo para arriba Güey, pero después veo a la rata que me salió a mí Y después a la que te salió a ti, güey Y no manches, eres Yo soy hombre, güey Yo sí soy hombre, güey Ya la vi, güey Y la mate La vi y la agarré y la arranqué la cabeza Y me la comí y luego me cogí al cuerpo, güey Y dije Soy un vikingo We need more fake plastic people We need more fake plastic people with huge titties Huge plastic titties Huge in your face Plastic, huge, huge plastic chichis Chichis in your face all the day long Ah, no, we are speaking about long things You know what's long? My dick No, like you Girls make to suck my cock That's long Which is also long Which is You know what's also good Good for your skin What? What the fuck happens What the fuck happens Acércate a la luz A huevo, hijo de tu puta madre Acércate a la luz ¿Por qué, güey? Nada más a la luz y suelo acércate No, güey Ahora, ya que yo me voy a acercar Acércate a mi pinche ano Pinche puto Y huélelo Y huélelo Y dale un fuerte a Smith Jajaja Aaaaaaaaaaaaaa Yee No, mares que te están ayudando a los puto Güey A no Hacia se me lloró Jorís ¿Por qué así está muy cabrón Y seguramente las de un güey no subió? Así de que No, de segura Haz de cuenta Nosotros no sabemos conocerlo Y aquí más de sí De que Ay Yo hice esto Y comienzo a un cerrado, güey Y me sobraron Diez minutos Entonces Entonces Güey Tienes nueve minutos en la misión Pero eso, güey Así de chingón soy Vamos a ver No pretendemos que dijiste esa mierda Soy russian Yo dije que chingas esta diciendo y que esta jugando Entonces volte a ver y estaba jugando Angry Birds Se salio del coche Y dijo oh shit no No le fue bien en Angry Birds Mis amigos y yo lo volteamos a ver Y luego nos dijo What are you looking at bitch What the serious fuck Has visto los últimos de Buckley What the serious fuck WTSF Me dijo what you looking at bitch Y así de la impresión no le dije nada No le dije nada porque What the hell are you talking about Shut your fucking face dude Shut your fucking face Dude I'm gonna get you fired man You work here? Yeah I work here what the fuck's your opponent Dude I'm a fucking underage dude I'm not even gonna fight with you man I'm a I'm a I'm a Just you know I can get you fired dude You know You are Do you have a family? You are really deep shit you know See you are deep shit You are deep, 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 deep shit Deep shit Deep shit Yo tenía como 13 años cuando pasó eso Y el tipo tenía como 30 años No me le voy a poner el brincon De tantos años cuando yo tenía 13 ¿Qué puto eres entonces? De esos atrapados Oye ¿Por qué le rupas a mi mamá? Cerdo ¿Perdin17 Dun 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 P 小ito T 충 Buoy! ¿Qué onda? Me venía proseguiendo güey Me venía... No mames, no mames ¿Me ves por los puches bikers que hacen crack? Poli, poli Poli, poli, poli Poli, 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 rocanrol Se vende esta hermosura de perro, miren usted nada más Se la vendimos en solo 10 mil pesos, ¿verdad? Si usted quiera, nada más ha tenido pocas operaciones Plastic chichis Oh, ¿lo sabes qué? No, señor, ¿verdad? No, señor, soy la pinche aquí mi puto Es que yo no te conozco, no sé por qué me estás molestando tanto ¿Por qué me estás haciendo bully? Se vende por pinche terosexual, güey Porque eres muy macho Por macho y nada naco, además Ya me perdí After defeating the government plan to allow the expansion of Marilowithers domestic operations Expect more privatized high security firms to begin domestic operation Are you taking the police? Are you bitch? Fish, I'm sorry Miki, no, el caballito está sintiendo No, el caballito está sintiendo No, el caballito está sintiendo No, ese río No, ese río No, ese río O sea, llevamos 14 y me faltan Si pues súbete el caballo 5, 6 6 Ay, lo dejaste solo ¡Cállate! ¡No! ¡Ah, qué estúpido! ¿Por qué se agachó? ¡Estúpido! ¡Estúpido! ¿Crees que la jugada sigue? ¡Where's the ball, where's the ball! ¡No! ¡I'm a jerk-off! ...for ten minutes, straight. ...and you're going to watch it, and you're going to like it. ...and the little brother's going to see it, and he's going to kind of limitate, like he always does. And he's going to... ¡Hermenito, ¿qué estás haciendo?! ¡Está jalando su pito! ¡No, no! ¡No lo hagas tú! ¡Está jalando el pito! Oye, ¿qué opinas del 5? ¿Crees que va a estar buena? No sé si va a salir unos 5. Si sale unos 5, un 5, güey. Si sale un trailer, güey. Si sale un trailer, güey. Güey, nada más salir Master Chief con un puto ponche y un sombrero. Y sale un chisnabe grandota que... ...se hace puf y... ...le huele el pocho, güey. Pocho. No sé por qué esa palabra me da tan trillo. ¿Pocho? ¿Por qué no es poncho? Es poncho. Pocho es... son las... los calan... los... ...nacos calan español e inglés al mismo tiempo. Como Doral Explorador. No, los pochos... ¡Ah, no seas cabrón! ¡Oh! ¿Te ha pasado que te mamás a pelear, güey? De que así se... al grado de que se baje del coche a darse de golpes, nada más una vez. Ah, sí, sí. Sí le conté, ¿no? De cuando mi abuelita le embarró la panada de manzana en la cara a la vieja loca. Sí. ¡Qué vieja loca! Se nos atravesó y les dicen... Se... se orilla mi mamá y... ¡Traemos niños! La vieja está... ¡A mí demás le traen niños! Entonces es como si le encendieran una mecha a mi mamá y a mi abuelita. Como mi abuelita tenía en la mano una empanada, se bajó y le dijo... Se le hizo fácil. Sí, entonces, nada más le dijo... Ahorita vas a ver cómo sí te importa que tragamos niños y mo... ¡No! Los mocos... Exacto. Le embarró... No mames, ¿qué pedo? Le embarró el este... El ñarda. El ñarda. Le embarró la empanada en la cara. Y después este... Ya cuando... Ya cuando... Se terminaron de... De... De pegar... Se subió mi mamá al coche. Y la vieja esa nos iba presidiendo por atrás. Nos iba dando así en el... En la parte de atrás. O sea... Nos iba chocando así lenta. Mi abuelita ya se quería bajar otra vez. A mi mamá este... ¡Ay! ¡Abre! ¡Abre el seguro otra vez! Mi mamá, ¿no? Ya, ya, déjalo. Como en verga, pendejos. Nos este... Se cae, ya se ve. Muy bien hecho, güey. Sí. Y bueno, total, este... Nos emparejamos con un policía que estaba ahí parado. Y le dijimos... ¡Ay! Una vieja loca nos está presidiendo. Pues la vieja loca yo creo que escuchó que también... O sea, que la acusamos con el... Policía. ¡Tonto! Saltó al vacío, ¿viste? Sí. Yo la forcé. Sí. Más vale salte al... Al vacío para que no me muera. Ja, ja, ja. Ay, bueno. Te digo, se emparejó la vieja esta con el policía. Nada más escuché que le dijo al... 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 Al policía. ¡Miréjame dejar la cara! Toda... Toda llena de... 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 De manzana pastelera. Sí. No, porque era de manzana. De manzana pastelera. De manzana con canela. Y aparte... Lo mejor de todo es que estaba caliente, güey. Por eso mi abuelita no se la había comido. O sea, la tenía en la mano para dejarla enfriar. ¿Y ese cuánto fue eso? ¿A qué edad tenías tú? Ah... Como... Quítale... Nueve años. ¿A quién? A mí. Como nueve años yo tenía. ¿Tú tenías nueve? Sí. O sea, mi hermanito... Mi hermanito fácil tenía dos, apenas. Porque fue... Fue... Fue poco después... Poco después de que se murió mi abuelito. Y mi abuelito se murió... Este... Cuando Eduardo tenía dos años. Ah, entonces... Entonces... ¿Tienes tu riesgo? Entonces... Sí, aparte... Ahí mi abuelito fue uno de que... Quién se la... ¿Cómo se dice? Django. ¿Cómo se dice? Cuando estás enojado y no... Y... Cualquier persona que te haga enojar... Te... O sea... ¿Te sé cuánto fue? Estás irritado. No, que dice... Sí, exactamente. Pero se dice algo de que no estaban buscando quién se la pagara, sino... Sino quién se la pagara. Sino quién se la pagara. No... No estás buscando quién se la hiciera, sino quién se la pagara. Sí. Entonces, así se había un abuelito, entonces... O sea... Estaba enojado porque había fallecido su esposo. Estaba triste, más bien. Sí, estaba... O sea... Estaba como... Sensible. Exactamente. Mi mamá y mi... Y tu abuela. Y mi abuelita. ¿Y por qué empezó el pedo? ¿Se le cerró? Se nos cerró. O sea... Estábamos... Así nosotros, normal. Y de repente la vieja esta salió y... Hizo que mi mamá se volanteara. Y... O sea... En ese momento... Lo que la hizo enojar no fue que... De que... Se nos cerrara. Sino de que le dijo... Traemos niños. Y la vieja esta viejera. A mí no me importa. ¿Quién sabe qué? Sí. Y aparte esas pinches viejas oxigenadas que tienen el pelo... No, no. No gorda. Pero con uñas así de niurca. Que quién sabe cómo se limpia en el ano. Ah, sí. Que se creen bien pinches fashion. Esas pinches gordas asquerosas. Ajá. Y este... Y con el pelo güero pero con las raíces todas negras. ¿Era una gorda? No, no estaba gorda. No sé por qué me imagino gorda. No, no estaba gorda. Estaba... ¿Buena? No. Tampoco. O sea, era de esas delgadas pero... Ya se le ven los años. Que todavía quieren tener 20 años porque ya tienen 60. ¿Verdad? 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 Y lo peor de todo es que, bueno, mi mamá es la primera vez que se subió al coche. La vieja esta le jaló el pelo pero dice mi mamá que lo que le jaló... ¿Tu mamá? Sí. Porque no cerró la ventana. Ah, sí, sí. Entonces se bajó a la vieja esta y le agarró del pelo. Pero dice mi mamá que lo que le dolió no fue el jalón de pelo sino que la vieja esta como tenía las uñas así todas largas, le enterró así como... O sea, le agarró desde el cuero cabelludo y... Chava. ¿Qué cargador? Sí. Sí estuvo loco ese día. ¿Y tú no te espantaste, güey? Pues sí, güey. Tenía como 9 años yo. ¿Te cagaste tus pantalones? Sí. Mi hermanito pues no sabía que dónde estaba pasando entonces estaba así con cara de... Con cara de... Güey, ahora sí ya mi caballo está miedo. Ah, después le dije a Macías que si después me ayudaba a hacer una prosa pero ya... Bueno, o sea, con micrófono y toda la cosa. Me dijo que sí. Él ya hice una. Sí, ya lo vi pero nada más está... no dice nada. No, para que hablas de... De nada. Hablas de pura... A ver, quiero decir, ¿está muy bueno o está perfecto su gameplay? Es para que nos ayude y decimos que está mal... Nos va a decir. Nos va a ayudar así. Exactamente. Con puro... Pura mazorca. No sé qué quise decir, pero... ¿Qué diga? Ok. Boop wiggle, boop wiggle, boop wiggle. Ah, pinche, madre. Dude, that's not... In your... Bajayjay. Eso no se vale, eh. Bajayjay. Ok. Ok, nada. Yo no me voy a trabar, güey. No me voy a trabar, güey. Como sex, güey. No me voy a trabar. Puta madre. Creo que va a ser el... No, no, no. El más rápido es... El más rápido es el que tienes así de vida. Ah, sí, que me va a estar pegando una vez, sí. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, si, si. Si, 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 si. Si, si, si. Si, si, si. Güey, ¿has visto videos del Dross? No. Es un cabrón que tiene al peor inglés del futuro. Si. Si, o sea, lo he visto pero no lo veo. No sé. Si, voy a hacer cuenta. Estas son las imágenes. Más peor. Güey, ese parece este... De Google. Es en serio que es Google. Google. No mames, este güey, ni el intento hace, cabrón. Neta, neta, no es choro, güey. Neta se dice Google. Los siete lugares más terroríficos de Google Maps. Sí, güey. Pésimo, güey. Pésimo. Güey, no sé por qué le da la impresión, güey. Que se nos están viendo en otros países. No se aprendan. Pero en España y en Argentina tienen un inglés. Y en Chile. Y en Chile tienen un inglés. Las siete imágenes más poderosas de Google. Imágenes. ¿Qué puede dar esa Google? ¿Qué puede dar esa Google? Google. Es Google. Es Google. Es Google. Es Google. El acento que le te dice. Estas son... Las cinco imágenes más impactantes... De Google. De Google. Imágenes. ¿Qué es lo que pasa? Homeboy, DJ, booty ass Homeboy, DJ, motherfucker Motherfucker Jones Why do you celebrate that coach? Abdullah Abdullah I'm a puta player in this stadium I'm a play football Because I like I like hitting people with my hand What are you going to say to me? I'm going to I'm going to Oh, the other way It's a little persistent Oh, bitch got owned Bitch Bitch got owned And she drops her money, man It has her money Go get the money Go get the money Go get the money Go get the money Oh, damn You hear me? You want a piece of me? You want a piece of this? You want a piece of this? You fucking simsibol looking motherfucker Oh, you Christian motherfucker Fuck Christian up Dude 11 baros 18 baros Esos son los También de los que más me cagan Son los esterilicos Los amarillos Sí, güey, ¿qué quiere, güey? ¿Qué quiere? Quiere vender galletas, güey Qué chingados se quedan Es una niña exploradora Oye, oye ¿Me compras chocolates? Oye, 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 oye Nos llevaron Mi escuela nos llevó el tech Para que viéramos qué onda Que viéramos las Las carreras Que viéramos el campus Y nos dieron de tragar Qué pinche rico, güey Me tomé dos tazas de café Y estuve alterado ¿Qué? ¿Meta? Sí Me sentí así ¡No! Me están partiendo el culo Te juro que hubo un momento En el día en que me sentí así De O sea, que no podía dejar de moverme Yo Ya después cuando No, y después, ¿sabes de cuenta? Nos metían así En las cabinas de radio Y en las de Televisión Y era así de ¡Oh! ¡Eso es mi hogar! ¡Eso es mi hogar! ¡No me intercedí de aquí! A mí me pasó así Pero una vez que fui a Estados Unidos, güey Nos metimos así Como un castillo maya, güey Que era como la piedra La pirámide Como la de Chichen Itza, güey Y adentro según era México, güey Que a México, güey No mames Creo el Capitán Keyes Es el que ya está atrapado ahí En la cosa esa ¿Es ahí? Sí Spoiler El Capitán Keyes está ahí Y no sale vivo Le tienes que arrancar la cara Y luego se entraba el puto fuego Ah, entonces estaba lleno Estaba ambientado en México, seguro Yo lo voy a agarrar Porque ya es pasado Ya es todo mexicano Ah, gracias a mi Pinchero mi hogar, ¿no? El caso es que estaba ahí A mitad de México, güey Y todo era mexicano, güey Y lo más mexicano era Era yo, güey Ahí parado, güey Pinches gringos, güey Todo mexicano era yo Ahí parado Sí, güey Y dije ¡Huevos! Yo soy mexicano, de verdad, güey ¡Qué pinche miedo! 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 Estuvo pésimo Sí, güey O sea, hizo esto Ok, ya no necesito golpearlo Mira, te digo A ver, vamos a ver cómo se ven Se deben ver más asquerosos Sí, yo estoy en dos 啊 O sea, yo estoy chingao el capitán ¡Ahhh! Sí, yo estoy chingao el capitán ¡Ya ves! Sí Sí, el capitán Llaves Oh, oh, ok Creo que vas a tener que ¡Uh, ¿por qué hice eso? Ya, güey, ya es un pendejo ¿Pen? Vale, verga, ház exhalo fratí Vale, verga, exclamó el negro Exclamó Se dijo Vengo a los pichos policios atrás y Link repitió en su conocimiento Mientras volanteaba A través del Mientras Franklin volanteaba Fervientemente En su coche apenas robado Pensó Sata mierda Un libro traducido Así literado con Google traductor Mientras la llanta delantera Derecha del automóvil Se veía en un estado deplorable E intentaba escapar de la popo E intentaba escapar de la una vez Mientras se escapaba de los cerdos Se pensaba Bueno ¿Cómo se dice esto? Cuando hubiesen este... ¿Qué güey? Se decía ahí... No, reply ¿Contestado? Sí Contestó Sata mierda Más vale que huya de Chimash Tal vez en el bar Tal vez más sabrosa Te amo mucho Y ahí encontró A Sebastián Y Sebastián le dijo Franklin ¿Qué? Franklin Tú no puedes subir a la policía Ah y después... O sea ya en el otro En el dos ¿Yo conseguiste todas las plumas? No, en el dos no Son chingos Aquí son diez nada más No, en el otro son cien Sí Sí Pero aquí son un chingo de cosas más Este, pero en el otro ya vi También en YouTube ¿Qué es lo que pasa cuando este... ¿La verdad? No, no, no Cuando consigues ya lo simple ¿No? Ah, pues nada Te da una capa Te da una capa Con lo que es... Notorio todo el tiempo Sí Se de que... Ah, gracias mal Toma hijo Con esto te van a echar pedo En el lugar al que vayas Todos los lugares Gracias Qué buen paro Qué buen paro Empiezas a hablar así con... Este... Mexicanismos, ¿no? Ah, no, pues gracias jefa Thanks for the stop What a good stop Mira, te voy a poner un nuevo reto Va Canta Hijo, no sé es que... Como Marc Anthony No sé cómo canta Marc Anthony Cuando estábamos en... Ahorita en Tower Records Es el de... Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Y eso qué, güey? ¿Y ahora quién? La verdad es como no sabes quién es Marc Anthony Este... Ándale, ándale, ándale Ándale, ándale Víjibúú Víjibú 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 Véjibú Víjibú Sí Víjibú Tiene la puntería de un disparador del oeste. ¿Y del oeste? ¿Cómo este que se llamaba? Pero este de... George Maston. ¿Es Maston o Maston? Maston. ¿Qué me confundiste? Ah, una línea blanca. ¿Qué anticlimático es tu voz? ¿Qué? ¿Qué? ¡Tú salí una línea blanca! White line. White line, because start down. ¿Qué fue en el otro güey así? Oh, de facto es este. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo así de... ¿Está, está, está? ¿Qué pasa? ¿Hiciste lo último que podías hacer? Lo hiciste. ¿Día tres, dos, uno? Gracias. ¿Diobo? ¿Diobo para Franklin, por favor? ¿Eis Ventura? ¡Aventura! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¿Qué güey? ¿Te hayas dado cuenta de eso? ¡No! Están bocas, también está quemando que güey. ¡Aventura! ¡Aventura! ¡Wey! ¡Oh, holy shit! ¡Ay, no me lo hiciste, güey! ¡Ay, no me hiciste, güey! ¡Qué la chingada! ¡God damn it! ¡I'm in your car! ¡Fuck, nigga! ¡Fuck, nigga! ¡Ah, ha, ha! ¡Diobo! ¡Diobo, nigga! ¡My car is totaled! ¡Gos damn! ¡Diobo! ¡Oh, nigga! ¡I'm gonna punch you there! ¡Diobo! ¡Diobo! ¡I hate that fucking car! ¡Shit! ¡Bruuu! ¡Ay, ya me enoje! ¡Ay, ya me enoje! ¡No! ¡Este, güey! ¡Güey, no mames! ¡Apliqué la de Django ahorita, güey! ¿Qué? Disparé y salió volando para otro lado. ¿Cómo? Es que, ay, güey, ya quedó grabado. Yo no lo voy a sentir. Y después lo veo. No, no lo voy a sentir. ¿Te voy a disparar? No, no. ¿De verdad quieres que te dé la mano? Yo lo insisto. ¡Spoiler de Django! Todos se mueren. Como este, pende. ¿No te vamos a decir spoiler de cualquier película y tú dices que todos se mueren? Puede que no, o sea, en verdad. ¿Spoiler de Destino Final? Todos, güey. Bueno, que honestamente, si... Que todos se mueran en Destino Final, si te hacen un spoiler... ¿Qué has hecho con tu vida? Tienes SIDA, güey. ¿Puedo poner? Tienes que... Oh, spoiler de Saw. ¡Ay, sangre! ¿Spoiler de Saw, güey? Spoiler de Frozen. Es una película animada. Todos cantan. Es animada. Y... Si vuelen de Frozen, no hacen un muñeco. Y sí, güey, te creo que lo que ven los... Lo último que pasa es que hacen un puto muñeco. Niú, 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 niú ¡No me he dicho! ¡Ay no mames! Si es un drug deal ¿Sabes? No sé ¡Ah no! Es la carrera de motos Mucha gente ¿Todos divertidos? ¡Ay no me he dicho! ¡Oh! 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 ¡Dead by train! ¡Whoop ass! También cuando dicen whoop ass es increíble ¿De qué? ¡Whoop ass! ¡Whoop es así como de G! ¡Yeah! ¿Qué piensas de eso? No sé por qué la voz aguda pero... ¿Por qué es Christopher? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay mira! Hay gente con sus patatas y todo eso Sería una pena que alguien... Y se quemó el negro Se quemó damas y caballeros el negro Y quedó aún más negro ¡Oh! Oye, ¿tienen un intro o algo así? Sí, ¿verdad? O sea, no es un intro... O sea, constante pero eso dice que... ¡Yo soy! Y dicen los nombres de los dos ¿Verdad? 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 No tienen la mentira futura Y eso estuvo triste Porque todas las mesas Tenían su representante de cada carrera Y se habían platicando así de... ¿Ah, total, no? ¿No? Nosotros no teníamos este... Un representante de nuestra carrera O sea, estuvimos desayunando nada más Sin que nadie nos dijera nada De un respeto Después lo más triste Fue que llegó una... Una maestra Hola chavos, ¿me puedo sentar aquí con ustedes? Ah, voy, ya nos van a hablar de nuestra carrera Y nada más se vio que se acercó alguien así a su oído Y dijo, bueno ya le voy, me voy con finanzas Y nosotros, puta madre Y seguíamos ahí desayunando sin que nadie nos hablaba de nuestras carreras Creo que ahí está una vida, ¿no? Aquí abajo, en alguno de estos ¿Cómo está tan pincho seguro? Y después, bueno Samudio también estaba ahí sentado con nosotros Pero él era de finanzas, ¿no? Y después llegó otro güey y dijo ¿A qué caro nos van a meter? Y todos dijimos comunicaciones y él finanzas Bueno, pues después al platicar de finanzas Y yo, puta madre, platíquenos ya de comunicaciones Güey, ¿pero qué? ¿No vas a estudiar cinematografía acá? Sí, güey, pero ahí en el TEC no hay cinematografía así como tal Hay comunicaciones y te puedes especializar en cine Ah, ok Pero bueno, total, ¿no? Ya en todo el desayuno nos estuve platicando de finanzas Y ya por fin, este... ¡Ay, Dios! ¡Qué cagado, güey! No, ¿cómo es eso de que te puedes aventar, güey? El que vas corriendo y te puedes aventar No, 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 no... No tanto, es así que hay que aventar Pero aún no estamos creciendo de eso No estamos creciendo de eso Y nos quedan de así ¡Hazle de así, el trabajo! ¡Hazle de así! ¡Hazle de así, el trabajo! ¿Qué haces ahí? ¡Hazle de aquí! ¡I quédate a alguien! ¡No! ¡Jazle de aquí! Bro? You hit that bitch ass Man you hit that bitch ass Man you better run out the hell out of there Man you better run the fuck out of there Man you better run with your cow Man Wai bro eso como lo haces tipo Crazy Man you knocked her out cold Pingingon de vien ¿Dónde está el caro? ¡Mita, púch mi caro! ¡Mita, púch mi caro! ¡Tres hearts, p***! ¡Es un rosa p*** mi cabrón! ¡No puedo decirlo! ¿Dónde está el cabrón? ¡Oh, p***! Ok, ok, ok Me gustó Punching people man ¿Eso fue este... ¿El juego o fue un...? No, creo que sí, fue de alucinio ¿Por qué algo brilló y me des un ron? ¡Voy a reventarte! ¡Ay, cabrón! Mira, sí, era un rayo ¡Oye! ¡Cuidado con el juego! ¡Se lille! Ojalá se escuche en el video Ojalá no ¡Voy a reventarte! ¡Voy a reventarte! ¡Que?! Mira, estos son los vives ¡Ah, pues están por ahí cabrón! Sí Ahí como por allá atrás Está lo que estamos buscando El paquete ¿Estamos felices, Michael? ¿Estamos feliz? Sí, ¿estamos feliz, Michael? Mucho increíble Mucho especial Está por aquí Está por ahí, yo hace un ratito lo oí Oh, man, ¿qué es eso? Si, 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 si me deja me quiero robar mi ¡Pinche! ¡Qué chingada madre! Aléjate de mis... Aléjate de mis jugas Búscalo en tu tío, pero antes... Ay, pero antes Ay Ay, perdón Voy a sonar, Michael Entreténlos Entreténlos I feel stupid I'm contagious Here we are now Entreténlos Yeah Ah, sí Por eso me dio tonta comezón Nooo 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 Tú tienes que ser el... Salvador Clemente Tink 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 Wey Tink 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 Nooo Tink Tink Ya me toca Tink 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 ¡Oye! ¡Ya te toca! ¿Un pedo me gusta? Oye, ¿viste el hueso? ¿Qué hueso? El que te mete en el pescuezo ¡Eso no hace sentido, pero trudo! El pescuezo es como la verga No puedes decir una verga, es una verga Mi nombre es Latron Estoy 25 años ¿Viste el pollo? ¿Qué pollo? El que te mete en el hoyo ¡Ahhh! ¡Las pelotas! ¡Me cago de risa! ¡Eh! ¿Viste la caca? ¿Qué caca? Esa es la caca Buen chiste de segundo de secundario, cabrón ¿Viste la caca? ¡La que te saco! ¡Sabe! Le heche para el chamaco No sé por qué me caca tanto de la risa con lo que dije ¿Por qué estás? ¿Por qué estás? ¿Por qué estoy de culo? No, pues espera que te saco del culo Pero me salió mal ¡Ey! ¡Tú! ¡El espejo en la pared! ¡Ey! ¡Qué pedo! ¿No me puedo subir? ¡Ah! ¡The greatest death ever! ¡The greatest death ever! ¡Staring! ¡Ah! Se está yendo wey! ¡No wey! ¡Súbete! ¡Ah! Sí, es un biker, es un biker ¡No wey! Recuerda tu armas ahorita ¡Está yendo! ¡Yendo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh, f***! ¡F***! ¡F***! ¡F*** me! ¡In de a**! ¡Párate! No hombre, si quieres duérmete ahí en la calle, tío Claro Let me pick my bike up, nigga I'm gonna pick my bike up What the fuck? She just got real Yeah, just swing your sword anywhere Espera, es que todos se parecen Son los que tienen arriba rojo Si, espera, vamos a hacer algo Notalo Notalo What the fuck? What the fuck? Fuck Fuck this shit ¿Qué está pasando? De repente se te olvidó cómo se hace No sé qué está pasando Pero aunque no me dejes saber ¿Para que ya no tienes? No, claro que tengo No, no No, no, no No Oh, oh, oh porque no se escucha nada, a menos que alguien llegue hasta acá. ¿Qué tiene que ver el hombre? Si llegas ahí, te desagras. Si llegas ahí, te voy a ver. No, ya sé qué voy a hacer. Vas a hacer una doble de cómo dar de vida. A ver, esto es muy perfecto. Qué pedo con eso, güey. Qué chingados, güey. Es el pito de Dao Santo. Mi mamá y mi hijo. Mola de boliche. No mames, qué pedo, güey. Es el pito de Tunchesami. Sí, 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 mírame, 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 pito, mírame, pito. Mira, mira, mira. Vamos a hacerle pelos, güey. Es igual. No mames. Qué idiota eres. Esto es lo más que injusto, güey. Simplemente métete, haz un super sprint en la puerta. Uy, no hay sprints aquí, cabrón. Ya sé, nada más. Risk it. Risk it ass. Está en rojo. Está en rojo. No se puede pasar. Ahí está, güey. ¿Cómo no se abrió? Echame tu culo. Ay, qué culo. Ay, cómo. Ay, no, güey. No es cierto, güey. No es cierto, no es cierto. No es cierto. Ay, no. No. No, simplemente no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Por qué no me salía? Por favor, tío. ¡No! ¡No! ¡Tota madre! Ya cuando nos regresaron ya todos estaban ahí. O sea, fuimos los únicos los últimos en regresar al lugar donde habíamos comido. Y estaban sirviendo a ver, tío. Que detentas. Y ahí fue cuando dijeron, a ver, queremos que nos ayuden en una actividad, tres chavos y tres chavas, entonces como vi que ningún güey, ya se habían parado las tres, este, muchachas, pero nadie más se paraba, entonces dije, ay, pues me voy a parar yo. Pero pues no sabía en ese momento que era bailar, ¿no? En el momento que dijeron, a ver, que las muchachas escojan a su pareja, yo dije, hijo de la chingada, vamos a bailar. Ahí está, güey. Te lo quiere robar, güey. ¿Qué hijo de la chingada me lo robó? Muerte. Qué poca madre tenemos, güey. Y. M. C. A. E. Somos homosexu. Uy. Uy. Ay, nada más, ¿por qué? Ay, ya, mira, ahí me dejaron de buscar. Pero viste cómo se... Mira, ese también sabe en cojuts. Sabe en cojuts con el otro, pégale. Pero que pinche, no. Che mexicano. Un chermiño. ¿Sí sabes lo que significa cojuts? Es así como en... Ah, te está persiguiendo un mexicano. Ah, me persiguió un pinche somi agropecuario. Buen, buen este 2008, güey. Buen Macías. Buen Macías. El buen Macías. El buen Macías murió porque... Güey, te sigues madrando este... Te juro que no es hombre. ¿Qué? Ah, mad for the penis, that's exact... Mad for the penis. For the penis. Mad for one the dee. Huh, yeah. For the dee-a, nigga. The dee... The dee to the ice we see to the cave. You know what I'm saying, nigga. Ay, no, I'm feeling you, man. I'm feeling you. Don't feel me if you're the pussy. Pussy. Pude. Pude. That pussy ass pussy. ¿Viste ese short foot? ¿Viste esa cortada corta? Sí, güey. Sí, es cierto, güey. No, 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 no. ¿Esa corta corta? Ah, eso creo que es una cascada, ¿no? Sí. Dirígete hacia la cascada, está por ahí. Ahí está la cascada. Ay. Ay. Ay, mi culo. EJ Henderson. ¿Se llama BJ? EJ. Ah. No, blowjob. ¿Me cuenta de que alguien se llama BJ? ¿Cómo le harían burla? Hey, blowjob. Es BJ, man. Es de Bob James. ¿Eso sería R.J.? ¿No? Obviamente. Ah, por favor. Ah, no. Guard wheel in the air, hermano. Es que ese güey está aquí abajo. Entonces, aquí hay lo que bajaron. Me tengo que entregar lo que le robaron al señor. 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 Mire lo que encontré, señor. Ah, ¿sabes que se me tocó? ¿Milita? 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 Sí. No me quieres sorprender. A ver qué no hay. Oye, mi papá. ¿Por qué no fuiste por él? ¿Que eres pendejito? ¿No tienes caquito en tu cerebro? No caquito. ¿Eh? ¿Que no te gusta pinche Batman? ¿Pendejito? Así pen... ¿Dejito? Hello. Es como Avatar. Me está sobando con su... con su cosa de esa. I love you too. Bitch. No, I don't. No, I don't. I don't love you. ¿Qué? Ok, güey. Tom. Ah, let's just out of the storm. Ok, let's do it. No. No, no. ¡Qué pinche bravo! ¿Qué? Güey, quítame con esto, pinche de chines raras. No, perdiste. ¿Por qué? Te vio. No, que... No digan nada que no despieres. No perdiste, güey. ¿Por qué? ¿Más? No más. No sé si estaba en una roca, güey. ¿Una roca? Se que estaba en las mediaciones de... Ahí está. Estaba en las mediaciones de... Ahí está, güey. ¿Y por qué carajos te alejas, güey? ¿Por qué, chico? Ahí está. 42. ¿Qué sigue del 42? ¡Ah, sáquelo ahí! ¿Qué sigue del 42, chico? 43. Digo, ¿cómo es más eso que 42? ¿G Anyone? No, 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 no. ¿Qué sigue del 42? ¿Y es el 22 y en su vez de ir a ver? Eso es muy bien. ¡Neg • ¡Neg • ¡Neg • ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿You qué tal? Son increíble, hombre. esto es todo malo del carácter luego va al paso a presenciar como en un coche así que you are a good person yeah thanks man se robó el coche su coche voy a volver a pegar uuuu culero te voy a matar oh dinero oh mira dinero como le acabas de regresar 500 pesos y bueno tiene estos dolares y ahora solo tiene 86 que hizo con nosotros se los metió por el año que es eso wey que chingados what the fuck what the fuck are we for kill me man pobre su señor y su arma de este motor pero ca esta encima del video el hombre hijo de popo shit a Zaro Ravello uuuu pinche Zaro Ravello tiene unos azazos ni donde esta así otro tractor And then I started standing there with green eyes along one ear Gordo Es que tenemos que ir explorar The rhythm ¿Viste como que río? I am Michael, I am strutting around here La 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 Yole I'm chasing my motorcycle Yole Yole Ah, y si te estabas preguntando, no había nadie en el deck que hubiera así de, uh, cayéndose el rono Es porque eres bien, ¿no? Pásico Uno no sé seguro Había una Pero era un maestro Hay un video de... ¿No has visto de Gurwits? Ah ¿De qué? Ah, si quieres ver meten el piso ¿Sabes quién es Gurwits? No Es un comentarista de deportes pero de... de México, o sea, es de Televisa Ah, ya Entonces, este, estaban en las olimpiadas e invitaron a un... a uno de arco y flecha, ¿ve? Entonces, lo... bueno, déjame verlo, creo que me van a quitar Lo... lo va a hacer, o sea, va a... va a tirar una flecha, entonces lo tira y... suena así súper fuerte Y el Gurwits. ¡Verga! Es que... Es mío, güey, el aire... Lás sin... suena así, se queda la flecha Y el Gurwits. ¡Verga! No mames ¿Este está allí tú? Sí ¡Ah! ¡Está el cabrón! ¡Ah! ¡Está el cabrón! ¡Venga! 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 Aaros know! ¡Venga! ¡Me este얼os por��고! ¡Okay! ¡Venga! ¡See...寶占 de verdad! ¡Yeah! ¡Esta獄 es! ¡IP-ON-KSUSH apprendre wall! Tipo... ¡Y test received your weapons MIY PITO... ¿Catando en el futuro? No manches en la misión donde... Vamos a ver... Outfits! I'm going to put on... Nigga hat! Nigga hat! Is there any glasses? Trink glasses? Yeah, nigga glasses! ¿En la misión en donde tengo que persiguir al stalker de Tracy? ¿Ves que tienes la opción de dejarlo ir nada más con una advertencia o persiguirlo de? Ah... No. ¿Tú sabes la opción de dejarlo ir con una advertencia? Sí. Bueno, yo lo persiguí como por media hora, güey, te lo juro. No manches, con razón, güey. Yo le eché el Sticky Bomb y se cagó el pedo. Y dice... Oh my God! Oh my God! O sea que lo mataste. Sí. Pero a golpe. Oh my God! Ah, ponme el siguiente. Este no suena como Tracy, suena como un hijo gordo. Oh my God! Qué Dios! Suena como este Adam Sandler haciendo voz de... ¿Has visto la de Ocho Noches de Lopura, güey? Es una animada de Adam Sandler. Ah, sí. Donde es de Navidad, ¿no? Sí. Y ahí la voz del viejito en inglés es Adam Sandler, güey. También la voz de los dos viejitos en inglés es Adam Sandler. ¿Dónde está la nota? Pero Whitey, que es el viejito. ¿Qué? Ah, Adam Sandler, cállate. Mira, Adam Sandler tiene la voz más molesta, ¿verdad? Sí. O sea, no le basta con tener una voz muy molesta, sino la hace más molesta en nuestros películas. El Shabadoo! El Shabadoo! El Shabadoo! El Shabadoo! ¿Qué es eso? Está súper inventado. ¿Shabadoo? ¿Qué ha dicho? ¿Por qué ha dicho Shabadoo? Voy a hacer una imagen que diga... O sea, de esas imágenes de quotes inspiracionales. Ajá, que diga Shabadoo. Shabadoo, entre comillas, Adam Sandler, una casa de Adam Sandler. Shabadooby-doo. Y después te digo como Whitey. David used to be the best basketball player in town. No junta ab espaço aлюсir el otro. Davidård. ¿Qué?! No yo no cob saying his kart. No, no quiero ese año. Y no me dánd survived esa pie. el hombreageddon. Mi bicicleta. por ver... Es como tan, güey, se ve como de película de miedo, güey, neta ¿Por qué? Es que maté al güey de la motocicleta, güey Ajá Y el güey que iba al lado, güey, se detuvo así como espantado, güey Y el camión de atrás no paró, güey, entonces, madre, se lo llevó, güey Y salió volando el cuerpo, güey Oh, Jesus Güey, neta, me dio goosebumps, güey Mira, güey, hasta llegó la ambulancia ¿Por el que atropellaron o por qué yo maté? Jesus, papi, gracias Por el que atropellaron, güey No manches Oh, God Güey, es que no manches, me lo imaginé como si lo hubiera visto en la vida real, güey No sé por qué me dio una cosa, güey Oh, Dios Es como bueno que dijiste que era un micrón de los discos muy alto Era un micrón de los discos muy alto y había un micrón de los discos muy alto Oh, chichis pa' la banda ¿Quién? ¿Quién? Chichis pa' la banda ¿Quién? Calmar la tensión, ¿eh? ¿Qué te pasó a ver eso? Si te espantas, ¿no? Entonces, lo único que es lo único que puedes hacer, güey Sí, güey, es el que quieres hacer. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No voy a reír cabrón Tiene que entender Tiene que entender que Gustavo no quiso apoder ¡DURA! Pues está bien pichas, nada más a que me caes bien cabrón Es porque me caes bien y tu pollo es aquí Está muy cocido y sabroso Sacinado Está delicioso Es el mejor pollo que he probado en toda mi vida Es el pollo del futuro Es el mejor pollo que he probado en la vida ¡Ahora!